En el Angelus del Domingo 21 de Diciembre, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó que estamos en el último Domingo de Adviento, en el que el Arcángel Gabriel revela a la Virgen la voluntad del Señor. Mencionó que debemos tomar a María como modelo para prepararnos esta Navidad, sobre todo con su fe. Fiziamo lo sguardo su esta semplice fanciulla de Nazareth, en el momento en que se rende disponible al mensaje divino con el Suo Sí. Cogliamo dos aspectos essenciales del Suo Antegiamento, que es, para nosotros, el modelo de cómo prepararnos a Navidad. Primero, la Sua Fede, el Suo Antegiamento de Fede, que consiste en escuchar la palabra de Dios para abandonarse a esta palabra con piena disponibilidad de mente y de cuore. El Papa mencionó que la Virgen nos enseña a acoger el momento favorable en el que Jesús pasa en nuestra vida. Dijo, ¿cuántas veces nos manda un ángel y cuántas veces no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados? María nos enseña a acoger el momento favorable en el que Jesús pasa en nuestra vida y nos pregunta una respuesta pronta y generosa. ¿Cuántas veces Jesús pasa en nuestra vida y cuántas veces nos envía un ángel y cuántas veces nos envía un ángel y cuántas veces no nos rendemos cuenta porque estamos tan prestados, en nuestros pensamientos en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos y incluso en estos días, en nuestros preparativos de Natal, para no acogernos de Él, que pasa y bussa a la puerta de nuestro cuore, pidiendo acogliencia, pidiendo un sí como el de María. Para finalizar, invitó a todos a depositar su confianza en nuestra Madre y en San José para vivir una Navidad verdaderamente cristiana. Fidimos a la intercesión de nuestra Madre, de San Giuseppe, para vivir un Natal verdaderamente cristiano, libre de cualquier mundanidad, pronta a acoglir al Salvatore, el Dios para nosotros. Para Vox Fides, Liliana Jiménez.